Es con mucha emoción que llego hoy para rendir tributo a todas las mujeres trans en este primer encuentro nacional. Y me alegra que todas estemos luchando hoy aquí por los derechos humanos y que se haga respetar nuestra identidad de género. Muchas gracias. Llegando, llegamos al encuentro nacional trans. Este es el primer encuentro nacional que nosotras tenemos. Es organizado por nosotras, la organización Trans Vida y la organización Diversidad de Género de Punta Arenas. Nunca habíamos tenido reunidas 100 chicas trans en un lugar. Ha sido un reto, pero también ha sido satisfactorio. Ha sido un trabajo duro, pero se ha hecho con mucho gusto, ¿verdad? Hemos decidido desarrollar este encuentro como una forma en la que el movimiento de mujeres trans en Costa Rica pueda irse ampliando y fortaleciéndose. Hay mujeres que provienen del gran área metropolitana, de Liberia, de Limón, de Punta Arenas y de San Carlos. Pero sabemos que hay muchas más mujeres trans en el país. No todas están organizadas, no todas se sienten representadas incluso por estas organizaciones y por eso la idea del encuentro ha sido facilitar un espacio para que justamente se encuentren, se conozcan y fortalezcan sus vínculos. Las mujeres trans son un grupo tradicionalmente de los más discriminados y vulnerabilizados, incluso dentro de todo lo que podríamos llamar la comunidad LGBTQ, es de los grupos más olvidados, más discriminados, justamente porque su identidad de género hace que realmente en la sociedad sean muy maltratadas, violentadas. Nosotras en la región tenemos un informe que se llama Esperando a la muerte. Es un informe en el cual documentamos en el año 2017 678 violación a los derechos humanos en la región a mujeres trans. La mayoría son crímenes de odio hacia mujeres trans. Eran unas épocas terribles, te sacaban de las odas, te sacaban de los restaurantes, te sacaban de los cines, te bajaban de los buses. A mí de 15 años me pasaron a lo que hoy es el museo de niños, que ahí quedaba la penitenciaria central, lo pasaban a uno menor de edad y lo pasaban con los adultos mayores. De todo el tiempo que yo he trabajado en la calle, el miedo mío es no regresar a la casa. Las chicas que estamos aquí estamos en representación no solo de nosotras, sino del resto de chicas que tal vez no pudo venir porque se quedó en la calle, que tal vez no pudo venir porque tenía que trabajar para comer, que tal vez no pudo venir porque algún día se subió a un taxi y nunca volvió. Por esas chicas que nunca volvieron o que desaparecieron o que murieron, por esas chicas también estamos aquí para exigirle al Estado que eso ya no suceda. Los Estados tienen que reparar todos estos años que nos han excluido de las políticas públicas, de los derechos como ciudadanos, ciudadanos, porque la verdad que seguimos excluidas de su agenda, de esa agenda que tiene un gobierno. No podemos acceder a la vivienda, no podemos acceder a la salud, no podemos acceder a la educación. Y cuando digo no podemos acceder, es que hay una barrera que se llama discriminación. ¡Esas, esas, esas que caminan otra vez y transexuales de América Latina! ¡Ni un paso atrás, compañera! ¡Vamos por más! ¡Vamos por todo! ¡Vamos por la ley de identidad de género en Costa Rica! ¡Ya! El derecho a la identidad es algo muy básico. Cuando una persona tiene derecho a la identidad puede tener derecho a una salud, puede tener derecho a un espacio seguro de violencia, puede tener derecho a un trabajo. Digamos que ahorita que estoy estudiando en el INAH, he recibido un poco de discriminación porque me dieron el título con mi nombre registral. Y ahora hay una ley, bueno, hay un convenio con el INAH también que tienen que darme el título con mi nombre de conocido como. Y pues no me lo dieron y estoy un poco disgustada porque al darme cuenta que eso está desde el 2016. El respeto a la identidad es fundamental y debe iniciar en los primeros años de la vida. Por eso estas dos cosas deben de cruzarse. Y no es tan complejo. Ahora una viendo en retrospectiva, haciendo escucha de la memoria histórica, se da cuenta de que este es un terreno fértil para poder hacer cambios. Y puedan haber transformaciones culturales que permitan el respeto a la identidad trans de una niña de seis años. El acceso al derecho a la educación es obligatorio en este país y debe ser para todas las personas. Que acabe tanto prejuicio. Que trabajemos en donde sea, abogadas, psicólogas, lo que quieran, todos lo pueden lograr. Todas y todos, porque también hay chicos trans y son maravillosas. Tenemos varios talleres, puedes elegir el que vos querés. El de cambio de cuerpo. Siempre se definió la agenda pensando en los intereses y necesidades de distintas. Sectores de la población de mujeres trans. Entonces hay talleres desde derechos, ¿verdad? Hay derechos en todo el marco jurídico nacional, internacional. También hay talleres sobre imagen y cuerpo. Sobre juguetes sexuales. Sobre hormonización. Sobre infecciones de transmisión sexual. Hay realmente una diversidad de temas y espacios. Para mí los derechos humanos son aquellas herramientas o instrumentos que tenemos todas las personas. Simplemente por el hecho de ser seres humanos y haber nacido en este o cualquier otro lugar del mundo. Lo que esperamos de este encuentro es que las compañeras se diviertan. Que las compañeras participen en las actividades. Que se sientan que son seres humanos. Por primera vez en la vida sentirme en un lugar tan bello, junta con todo este montón de chicas. Y saber que yo era una parte importante en ese momento. Y dejar claro a muchas chicas que no estamos solas. Estamos juntas todas. Quiero una reflexión. Hemos pasado de una detención arbitraria. De no poder salir. Lo mencionaba Cassandra ayer. O sea, nos daban paseos en las perreras. Y hoy estamos en un hotel. Entonces pasamos de una detención arbitraria a estar en un encuentro nacional. Hoy día estamos sentadas respetándonos, incluyéndonos, aceptándonos. A lo largo de tres días hemos recorrido las vivencias de las mujeres trans de Costa Rica. Mujeres trans valientes, empoderadas, que durante este encuentro han logrado unirse para exigir a la institucionalidad pública mantener los logros alcanzados hasta el día de hoy. Y visionar juntas, juntos, juntas con ellas un mejor futuro. Que se sensibilice y capacite al personal de los centros educativos para que realicen su trabajo sin estigma ni discriminación. Que el país respete y ponga en práctica lo establecido por la Corte Interamericana sobre el respeto a la identidad de género y el nombre. Es necesario asegurar la implementación de la norma nacional para la atención de salud libre de estigma y discriminación. Es necesario seguir fundamentando entre las mujeres trans una cultura de denuncia en coordinación en el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes. Aún faltan muchas oportunidades de empleo para las mujeres trans, particularmente para aquellas que no han tenido acceso a la educación. Las mujeres trans privadas de libertad requieren ser protegidas de la violencia institucional que se vive así como aplicar sus oportunidades de educación y de empleo. Y que hemos estado pensando cómo mejoramos realmente el estigma y la discriminación cuando lo tenemos en una marca. En la piel, no porque estemos nunca en la piel equivocada, es solo porque estamos en la sociedad equivocada. En la Asamblea Legislativa tenemos retos importantes en materia legislativa a avanzar con la ley de identidad de género y la ley que prohíbe toda forma de discriminación. Esto es importante justamente pensando en los niveles de violencia que en los últimos meses hemos tenido hacia población LGTBI y especialmente hacia población trans. Creo que esto es una forma de posicionar más su papel a nivel de la sociedad y a nivel de todos los actores que tenemos que dar respuesta a las personas trans en este momento. Creo que tenemos que ayudarnos a salir de las condiciones en que estamos. Y si no hacemos eso en nuestro paso con un gobierno o desde la sociedad civil, no tiene ningún sentido pasar en la vida sin poder apoyarnos. Las mujeres tenemos mucho que dar. Somos mestizas, indígenas, afros, lesbianas, heterosexuales. Somos personas con discapacidad, somos personas que viven con VIH, somos personas que ejercen trabajo sexual, pues personas que no ejercen trabajo sexual, profesionales, no profesionales, bachilleres. Entonces nosotros estamos cruzando toda la sociedad. Oportunidad de crecimiento. Para salir adelante. Por nuestros derechos. Por expresarnos libremente. Porque merecemos una identidad de género. Sin miedo. Especialmente. 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 Gracias por ver el video.